En el 2015 con un aproximado de 5.387 asesinatos, de los cuales 2.704 fueron personas jóvenes entre los 15 a 29 años. Esas son cifras que para estos jóvenes ha sobrepasado los límites de violencia. Manifiestan que a pesar de esos números, poco o nada se ve reflejado en los planes de seguridad que implementa el gobierno. No puede ser que tantos muertos y el gobierno central local no se articule, no cambie las leyes, los planes que ahorita tenga, viendo que ya no corresponden y ya no están abasteciendo las necesidades de la población. Es Altepec que entra en la intervención del plan El Salvador Seguro en los próximos meses, pero la expectativa que se tiene al respecto con los resultados que ha dado en otros municipios no es la expectativa que todos los sectores de juventud esperábamos sobre este plan. Son 23 organizaciones de jóvenes a nivel nacional las que están representadas en la Asamblea Nacional de Juventudes, donde además se ha discutido sobre el tema de la migración obligada hacia los Estados Unidos. Esta es migración por un exilio forzado, por la necesidad de pedir asilo para protección del acoso, de la violencia en El Salvador. Su preocupación además se centra en que pese a que los índices de homicidio en su mayoría son jóvenes, ninguna institución gubernamental o no gubernamental se han pronunciado. Por su parte, han realizado una serie de propuestas dirigidas al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa. Reorientar esfuerzos para reducir la exclusión de la juventud salvadoreña y redoblar esfuerzos para seguridad y mejores oportunidades en educación principalmente. Focalizar y priorizar recursos económicos. Ya tenemos un nuevo impuesto y hay recursos. No es lo mismo estar en un escritorio, en una oficina con aire acondicionado, a estar en el territorio donde se están generando los verdaderos problemas que están afectando a nuestro país. Aseguran que trabajan en diferentes sectores del país en prevenir la violencia en los sectores más vulnerables, pero que en sus manos es poco lo que pueden hacer debido a limitantes económicas. Para El Noticiero, Wayne Hernández.